lo que pasa es que imagínate tú ya estamos en vivo buenos días, buenos días, buenos días buenos días, buenos días buenos días, buenos días fenomenal, ok vamos a darle esto a Mikaro y nosotros nos vamos a vamos a sacar esto de aquí para que a ella no le moleste Mikaro, puedes empezar a hablar, eso no es problema ok, chicos, buenos días para todos, feliz y bendecido fin de semana que rico, tanta energía si ven los cambios los cambios todo lo que producen mover nuestro cuerpo todo lo que produce cambiar nuestra mentalidad, todo lo que produce, de verdad que vuelve muchísimo la energía dándole muchas gracias a Dios por este maravilloso encuentro, por estar acá con ustedes por llenarnos cada día de salud, de vitalidad de muchas ganas de salir adelante, dándole muchas gracias a Dios porque hace 24 años fui mami y por primera vez fui mamá estoy muy feliz por los resultados gracias te doy señor chicos, bienvenidos a este maravilloso encuentro una vez más invitando a todas aquellas personas que nos vean las diferentes plataformas somos un club de emprendedores totalmente convencidos de que para emprender tenemos que aprender salir de aquellas creencias limitantes que nos dejan un mercado tradicional llevar nuestros negocios a niveles más altos, por eso nos reunimos acá cada mañana vivos, llenos de vida vitales, deseosos de entrenarnos, de capacitarnos de enseñarle a las personas como de obtener una estabilidad financiera uniéndose a nuestro equipo así nos reunimos cada mañana hoy tenemos un maravilloso libro el cual ya vamos en un 72% del libro así que por favor no se lo pierdan el arte de no quedarte con las ganas estas no son las horas de quedarnos con las ganas de nada esta es la hora de vivir de vivir el momento es ahora y si no es esto entonces ¿qué? vamos a empezar ayer acuerdémonos que ella le estaba haciendo a Erika de la Vega una entrevista muchas preguntas y ayer nos quedamos en cuál era nuestro post-COVID ¿lo recuerdan? esa fue la pregunta que nos hicimos finalizando este maravilloso libro este capítulo que ya es esta entrevista con Erika de la Vega y el capítulo el título que sigue es el siguiente así que a ponerle a ponerle mucho cuidado el titular que nadie cree después de conocer a Camilo y Eva Luna vamos a conocer hoy esta historia por algo Luz Marina la puso acá las personas que son fans de ellos dos pues rico que se enteren de esto para que vean que todos somos iguales y que los sueños se logran así que vamos a estar atentos a esta linda historia dicen he escuchado tantas veces a los famosos diciendo ahora no tengo tiempo para el amor que ya ese titular perdió fuerza y creibilidad para mí empezando porque pensar que el amor te va a robar tiempo ya es un gran error el amor bien correspondido suma horas de felicidad a la vida inspira da fuerza multiplica las ganas de crear lo vuelve a uno más positivo lo hace levantar con esperanza y convertirte en uno en uno el sueño de dos y convierte en uno el sueño de dos qué chévere esto me gusta dicen imagínense no poder tener tiempo para lograr todo eso definitivamente siempre me ha resultado muy difícil entenderlo el mejor ejemplo de lo que el amor produce en el ser humano nos lo da la pareja joven más querida del momento del mundo de la música latina Evaluna Montaner y Camilo esta historia de estos dos jovencitos y dicen lo único que sí sé es que un Montaner en una entrevista que le hicieron dijo que él se había casado tan joven y su esposa también que él no había querido eso para su hija pero que la historia se había repetido y dicen su historia me sirvió de inspiración durante mis cuarentenas obligadas recuerdo que viví con ellos toda su luna de miel repasando sus maravillosos videos en Bora Bora seguirlos a través de las redes sociales es contagiarse de esa locura maravillosa su realidad traviesa divertida real y sin poses es un recordatorio para los mayores de los que no debemos permitir que se nos escape la vida y para los jóvenes de lo que realmente deben ser los excesos porque en esta pareja siempre hay alegría creatividad comprensión y ganas de echar para adelante juntos de hecho el mismo Camilo reconoce que nunca va a dar por sentado el privilegio de estar enamorado de Eva Luna tan lindo sobre todo en medio de una sociedad donde hay un montón de gente fingiendo que está enamorada sin estarlo wow a lo largo de mis 35 años de carrera profesional he visto empezar a casi todos los ídolos del momento por los programas en los que he trabajado han pasado muchos desconocidos que hoy son los más famosos en el 2019 recuerdo que tuvimos a Camilo en vivo en la ceremonia del premio juventud y pocos sabían quién era de pronto lanzó tutú con Pedro Capo y lo próximo ah bueno tutú me imagino que es una canción con Pedro Capo y lo próximo fue Shakira en sus redes cantando esa canción y de ahí ella Camilo y Pedro interpretándola juntos con la copa Davis el éxito fue el éxito bueno ok mire pero esto nos enseña cómo nos catapultamos de otras personas sí y estos dos jóvenes de verdad que es que están muy jóvenes empezaron una historia juntos muy rápido y dicen los seguidores del colombiano del bigote a la Dali y unas pintadas con punticos negros se convirtieron en su tribu millones y millones siguen por todas partes lo siguen por todas partes y lo apoyan y durante el 2020 el año en que se casó con Eva Luna Camilo arrasó con los premios y demostró que la creatividad no se le puede dar pausa al principio de este libro te pregunté qué te gustaría contarle a tus nietos sobre lo que hiciste en el 2020 ay mi dianita que no estás abuelo wow Camilo se va a dar el flujo de contarles que ese año despegó con la fuerza de un cohete consiguió premios y no perdió ni un minuto para seguir creando éxitos una de las cosas que más me gusta de su historia es que aunque empezó a cantar desde que era un niño y en Colombia se dio a conocer en el reality de factor XS de adulto pensaba que iba a ser solamente un compositor sin embargo sintió la necesidad de atreverse y él tiene una él usa una moda como toda pirata por eso es que lo reconozco también mucho y por su bigote muy lindo el chico yo siempre entonces dice Camilo entonces dice yo siempre tuve la certeza de que la música iba a estar en mi vida para siempre pero pensaba que yo iba a estar en la oscuridad de un estudio tras bambalina tras bambalinas en pijama levantándome a la hora que yo quisiera y yéndome al estudio a la hora que yo quisiera todo eso como compositor explica Camilo cuando le preguntó cómo dio cuando le pregunto cómo dio el paso a cantante y entonces continúa diciendo Camilo y de pronto comencé a escribir esas ideas que tenían mi nombre impreso que eran mías comencé a sentir desde la incomodidad y la responsabilidad aquello de amárrate los pantalones que es tu turno no desde el deseo de bueno ahora yo quiero que esas palabras sean mías wow mire qué jovencito este chico y mírele las respuestas Camilo se atrevió a brillar solo hoy conserva la capacidad de asombrarse con todo lo que ha sido capaz de conseguir en tiempos de una crisis mundial que no logró detenerlo cuando ya estaba chiquito y entonces dice Camilo cuando yo estaba chiquito y yo oía grandes noticias como que aquel tipo se ganó la lotería yo pensaba que esas cosas le pasaban a alguien más no a uno es increíble cuando oigo a otros cantantes cantando mis canciones wow o cuando veo a alguien escuchando mis canciones y cantándolas entonces Luzma entonces Luzma le pregunta ¿cómo organizas tu tiempo para poder ser tan productivo? entonces él le responde yo lo único que hago siempre es sacar tiempo me levanto a las seis de la mañana todos los días de seis a ocho de la mañana me siento en el sofá en el sofá a despertar el tiempo orando pidiendo visualizando qué lindo la visión nace desde el espíritu ahí miren chicos y este hombre tan jovencito y miren los sueños y los deseos nacen desde la ambición y la mente por eso es que logran a esa edad tan temprana todo lo que se propone porque claro tienen claro lo tienen muy claro en su mente y dice y la planeación nace desde la ilusión que uno está en control de lograr lo que está visualizando por la mañana le digo a Dios suéltame cuál es tu visión en mi vida y permíteme perseguirla y siempre le digo a Dios tus planes no los míos los planes de uno son frágiles y uno nunca está en control qué bello si algo si algo aprendimos con la cuarentena es que no entonces dice Luzma sigue continúa Luzma si algo aprendimos con la cuarentena es que no tenemos control de nada los creativos estamos todo el tiempo en modo creación y a mí me llega una gran culpa cuando no estoy creando y en el oficio creativo dejar de crear es tan importante como crear para poder crear uno tiene que dejar de crear eso ya lo hemos escuchado muchachos el modo espacio el modo silencio el modo paz el modo como volver como se llama como tomémoslo así como recargas de pilas y dice cuando yo quiero descansar cinco minutos mi cuerpo me dice no actívate hay mucho para hacer miren chicos de todas formas si el cuerpo le y tu mente es no 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 puedes descansar ni cinco minutos pero ya en todas partes esas pautas activas en todos los oficios en todas en todas las empresas las pausas activas qué quiere decir que estoy activo es en mí que necesito esa pausa para mí para descansar para hacer mis movimientos porque si estoy mucho rato en un computador o sentada junto a un ordenador eso es lo agota si agota empiezas a coger una postura que no es en tu cuerpo entonces las pausas activas son buenísimas entonces dice ella Eva Luna es todo lo opuesto porque ella vive desde un lugar de conciencia y meditación y me está enseñando a descansar a salir de mi obsesión con la productividad entonces mira mira lo que dice Camilo a salir de mi obsesión por la productividad el espacio es que de todas maneras lo necesitamos nuestra mente lo necesita nuestro cuerpo lo necesita nuestra alma porque es que ese es el momento de conexión con el alma momento de meditación de espacio de oración de reflexión de gratitud sobre todo a sus 26 años Camilo es un gran ejemplo del compromiso que cada uno debe hacer consigo mismo a la hora de invertir su tiempo en materializar sus sueños y dice hay una pregunta a modo de título ¿y por qué darle tiempo a quien acaba con tu vida? cuando decidí crear el contenido que tendría este libro lo primero que se me vino a la cabeza fue que tenía que servirle a esas personas que se escudan siempre en el no tengo tiempo para lograr sus sueños por eso hoy estamos acá reunidos porque nosotros sí tenemos tiempo para lograr nuestros sueños porque nosotros hemos salido ya de tantas creencias que no nos dejaban avanzar y dice ¿pero qué pasa cuando confundimos ese sueño y el tiempo que dedicamos termina siendo tiempo perdido? escuchemos esto hay quienes por no tomar decisiones a tiempo se quedan toda la vida al lado de alguien a quien no aman y tristemente acumulan más razones para quedarse con esa persona que para separarse de ella ay 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 fíjense bien como sus razones parecen más excusas wow y nosotros venimos de libros que ya nos han dicho esto así que atentos el miedo a no tener una independencia económica el temor al que dirán el pánico a comenzar de nuevo solos o solas el miedo y voy a mencionar otro caso de pérdida de tiempo que quizás sea el más doloroso de pronunciar hay personas que no se quieren separar de otras que las agreden simplemente porque se aman con toda su alma y no les importa dedicarles su vida entera dios mío chicos qué buen mensaje el día de hoy y ese amor desmedido hace que nunca pierdan la esperanza de que un día esa persona cambie y la relación tenga el final feliz que siempre habían soñado ese es un sueño muchachos el que otra persona cambie es tu sueño es la pregunta de hoy las reconciliaciones después de las peleas siempre se convierten en ese momento de felicidad que borran millones de lágrimas derramadas lo triste de esta situación es que eso nunca va a ocurrir porque la persona que nos hace sufrir con infidelidades y mentiras simplemente no nos quiere y seguirá descuidándonos siempre qué buena verdad por algo Luzma lo está poniendo acá en su libro es que eso es un tema que se repite constantemente vaya a miren las estadísticas es impresionante y dice entonces en ese momento en el que tenemos que querernos nosotros más y dejarlo todo va a ser muy doloroso pero no más de lo que ya ha sido y la buena noticia es que pasará y si trabajas en entender que simplemente esa persona no te merece y no te quiere estoy segura de que la vida después de devolverá la felicidad que te quedó debiendo simplemente Dios no puede ser más claro hay amores que cambian con las circunstancias que les toca vivir es que nada es para toda la vida y menos en los seres humanos por Dios y dice la ansiedad sumada a la incertidumbre que generó la pandemia detonó serios problemas entre parejas la convivencia a tiempo completo pero yo digo una cosa entonces todo fue culpa de la pandemia no se supone que en las crisis es cuando se ve el amor el amor de la pareja entonces porque estaban juntos todo el tiempo pero y entonces cuando uno llega viejito no está pues junto todo el tiempo pues se supone que fueron alguna parte y dijeron y se curaron amor y después están juntos y no se soportan yo digo algo eso iba a pasar porque iba a pasar con o sin pandemia si o no lo que esté flojo que si acaba de caer y cogió el 2020 y acabó y aflojó todo lo que acabó de caer todo lo que estaba flojo y ya pero todo lo metido en la culpa pues a la crisis no por Dios entonces dice y sobre todo la convivencia la convivencia a tiempo completo aunada al estrés aunada al estrés que le causó a muchas mamás tener a los niños estudiando en la casa acumuló tensiones que entendieron las alarmas eso era otra cosa que los chicos que estudiando en la casa por Dios muy rico compartimos la educación con ellos la responsabilidad también era de nosotros pero no muchas veces le metemos la culpa a los maestros no compartimos esa educación vimos lo que era enseñarles de verdad a los chicos a mí me pareció chévere pero a todo el mundo echando la culpa a eso eso me parece muy raro en esos tiempos de encierro el amor dejó ver los números rojos entre las parejas y se quedó debiendo mucha comprensión tolerancia y respetuos mutuos el resultado fue un alto índice de violencia doméstica oiga eso y ahí llegamos a otros casos más tristes aunque no tienen que ver con la pandemia es que nada de eso podría no tendría por qué ver con la pandemia solo era salubridad solo era nos dijeron pandemia de convivencia o qué no esa sí es la pandemia que viene a continuación por ahí están diciendo algunas personas que es la pandemia psíquica esa es la que la fue la más poderosa y de hecho es la que se quedó fue la que se quedó la psíquica listo chicos por acá tengo un bichito molestándome las mujeres que viven desde hace ya voy a terminar las mujeres que viven desde hace años con sus parejas por miedo a perder la vida si se alejan de ellas son aquellas que viven con el horrible fantasma del abuso y aguantan y aguantan poniéndose metas que nunca cumplen por dios dios mensaje para el planeta habitado por las mujeres lo dejo cuando crezcan los niños cuando me consiga un buen trabajo cuando ahorre suficiente dinero cuando 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 y ese cuando nunca llega el tiempo sigue pasando sin que haya ningún cambio en sus vidas corriendo el peligro de que el único cambio sea la muerte ay 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 y te voy a hablar no está luz mamá me está dejando y boquiabierta y te voy a hablar en este preciso instante a ti que estás leyendo esto nadie te está juzgando mensaje para el planeta nadie te está juzgando solo quiero que pienses que necesitas ayuda si se te ha pasado el tiempo sin la esperanza de cambiar de vida quiero decirte que aún estás a tiempo quizás la o lo ames más que nada en el mundo y todos los días después de que te maltrata tú conversas perdón tú conservas la esperanza de que va a cambiar y por fin van a ser felices hay otra que le bueno dejémoslo ahora para la reflexión tu pareja necesita ayuda para salir de ese patrón de abuso en el que vive y tú no lo vas o no la vas a poder ayudar entendido tú solo vas a poder ayudarte a ti mismo como alejándote ya no hay nada ahí ya aléjese y dice solamente tú puedes salir de ese hueco donde tú en donde te hundes cada día más no te sientas solo no te sientas sola hay muchas personas allá afuera que te pueden ayudar acá ayudamos a estas personas somos testigos de eso de que le ayudamos a estas personas que tienen esta dificultad con la herida del maltrato con la herida de la humillación con la herida del abandono ¿sí? acá salen de todo eso acá uniéndose acá con nosotros y dicen lo primero que puedes hacer es buscar el número de una institución local que brinde ayuda acá tienes una comunidad hermosa que te ama que te abriga que te abraza que te entiende y sobre todo que te ayuda que te ayuda de verdad ¿desde dónde? desde acá desde esa cabecita ay no esta mujer no me va a dejar terminar bueno esperemos esperemos a víctimas de violencia doméstica bueno las instituciones que ayudan a víctimas de violencia doméstica mientras sigas cayendo y aguantando lo único que vas a lograr es que el problema siga creciendo porque darle tu tiempo a alguien que quiere acabar con tu vida ¿por qué? no entiendo y si ya no eres feliz con esa pareja ¿por qué estás esperando que él cambie si ya te están diciendo no eres feliz y si no eres feliz ahora no vas a ser feliz en mis cinco años Dios salir de esa pesadilla que vives despierto despierta no va a ser fácil pero puedes estar seguro o segura de que permanecer en ella siempre será mucho más difícil y doloroso si sobrevives llegarás a la vejez arrepintiéndote arrepintiéndote de no haber pedido ayuda y sobre todo arrepintiéndote de no amarte a ti arrepintiéndote de no creer en ti quien puede ayudarte empieza por armar un plan de seguridad es que esto se vuelve tan horrible tu médico o el médico de tus hijos oiga eso aprovecha tus visitas y cuéntale tu historia si trabajas en una empresa visita el departamento de recursos humanos y pide ayuda ay no voy a mirar esperen ah ya voy a acabar ya voy a acabar sí cuéntale a alguien de la escuela de tus hijos porque es que no solo son o sea los hijos los hijos se ven súper afectados súper traumados y ya hemos sabido esto de hecho la persona adulta que tiene esta herida es porque de niño ¿qué pasó? maltrato violación humillación listo es importante que crees un equipo de gente que te pueda ayudar a salir de ese mundo donde tú no debes seguir viviendo por eso estamos nosotros acá ayudarle a todas las personas que necesitan salir de ese mundo y que no se merecen vivir esto me está empoderando un mundo en que has puesto tu tiempo al servicio de alguien que no lo merece y que está destruyendo tu vida cuando pase el tiempo y mires atrás te darás cuenta de que el mejor regalo que le puedes dar a tu vida es la posibilidad de que sea valorada que no se te olvide nunca no importa lo que haya pasado en tu vida tú siempre vas a merecer ser feliz se me pararon todos mis pelos estoy vea feliz Dios mío que mensaje que hemos recibido el día de hoy que encantadora esta mujer que encantadora las cosas que ha puesto en su libro las historias no le podía faltar esto de la mujer no le podía faltar la violencia hacia la mujer y más en en Latinoamérica más en Latinoamérica bueno así que abran sus cámaras abran sus micrófonos por Dios no se queden con las ganas de vivir sus vidas no se queden no es justo que no lleguen a viejitos miren me he visto tantas me dio por eso me dio desde que pusimos el video de los de las personas adultas que les estaban haciendo estas preguntas no dejo de verme estos programas estos podcast no y siguen apareciendo y siguen apareciendo no te quedes con las ganas de hacer nada y mejor dicho no te quedes con las ganas de solucionar tu vida que dicen ustedes si no eres feliz admítelo no soy feliz y solucionalo pero como es que yo no soy feliz al lado de una pareja que me maltrata fuera de eso una economía perversa bueno hay unas que dicen es que la economía y todo lo que hemos logrado juntos porque hay muchas parejas que logran muchas cosas juntos eso se les aplaude empresas mire que el amor lo vuelve a uno creativo el amor es sanador el amor te pone otros planes ya se vuelven sueños de dos personas un sueño ya lo tienen dos personas eso es muy bonito eso es muy muy bonito pero cuando ya te llegó a ti que llegó uno no sabe cuándo le va a llegar y no se siente feliz usted cree que va a ser feliz con eso toda su vida cierto por eso lo hacen ese es su nivel de conciencia hace con su proyecto con su pareja y hacen su sueño realidad hacen su sueño realidad hay uno de los dos un sueño hecho realidad puede que hayan hecho los dos sus sueños realidad pero cuando cuando las cosas cambian ¿por qué cambian? porque los seres humanos somos así los seres humanos somos así nada es para siempre y tú puedes tener tu pareja y hasta viejitos y morir juntitos pero y se siguen amando y se siguen queriendo y la compañía es 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 claro esa fue la historia la vida de ellos pero si a usted no le salió igual ¿usted por qué va a hacer lo mismo que sus abuelitos hicieron si a usted no le salió igual? yo no entiendo eso ¿no? en fin cuando usted no es feliz es mejor que se lo reconozca empodérese de su vida amese mucho no se deje maltratar por favor que ese Dios que hay dentro de usted vean no es ni siquiera usted la que la están maltratando no es ni siquiera su cuerpecito es a su alma a su Dios interno fuera de eso esa almita le va a tocar volver y volver y a luchar y a luchar hasta que supere el maltrato la humillación el abandono así que hágalo ahora hágalo yo chicos les deseo que sean muy felices yo no veo que nadie abra cámaras ni micrófonos así que lo podemos ir dejando hasta aquí invitando a todas aquellas personas que no se pierdan nuestro segundo espacio porque el nuevo marketing es el negocio del siglo XXI a que se darán cuenta cómo funciona nuestra industria nuevos métodos de distribución de contactos de emprendimientos de vivir tu vida de tener una estabilidad financiera te das cuenta cómo funciona toda nuestra industria viajes y turismo así que bienvenidos a todos a nuestro segundo espacio ahora dentro de un ratito nueve de la mañana hora Colombia diez de la mañana hora del este Estados Unidos los quiero los amo cuídense mucho hoy estoy muy feliz me dejaron hoy una enseñanza súper enorme y espero que ustedes también me dijeron como quien dice hoy me dijeron ayude 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 mucho ayude mucho ayude mucho así que chicos nos vemos ahora ¿les parece? ¿o alguien quiere contarnos algo? claro que sí mi caro esta lectura del día de hoy dice ayude 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 pero ayúdate tú ayúdate tú no te dejes maltratar comienza comienza con la felicidad la felicidad está aquí es para ti como algo que escuchamos ayer ¿por qué? ¿por qué no? ¿por qué no tú? ¿y por qué no ahora? así que llevando todo lo que escuchamos en este libro al día de hoy me puso feliz me puso contentísima y también me hizo salir a buscar a Camilo y me encuentro una canción de Camilo pegado pegado con su bebé que fue espectacular no sé si no sé si Dami quiera compartir esta cancioncita ahí un minutico con todos nosotros pero si no está bien mi Dios le doy gracias por este espacio y queremos que todos ustedes sean felices busquen la felicidad porque la felicidad está dentro de nosotros simplemente tenemos que regarla tenemos que echarle vitamina como nosotros decimos y quitar cualquiera cosa que te esté estorbando cualquier maltrato cualquier abuso todas esas cosas no tienen capacidad en nuestras vidas así que se les ama muchísimo y nos vemos como siempre decimos en alguna playa del mundo de regreso para ti mi Caro no sé si puedas quitar el en vivo wow mi Dianita gracias yo voy a mirar a ver qué tal no sé chicos alguien más quiere hablar contarnos algo que sintió le dio le dio su cosita qué pasó nada con muchas ganas de ayudar todos yo sé que sí todos tenemos muchas ganas de ayudar a los demás a ver mis mujeres bellas mis mujeres hermosas esa es la mejor oportunidad esa es la mejor oportunidad el tiempo es ahora estamos en una era tecnológica en una era de empoderamiento en una era de liderazgo en una era en que todo lo puedes lograr en que todo lo puedes hacer ahora no hay nada imposible qué pasa tienes que buscar apoyo apoyo mucho apoyo apoyo emocional apoyo para educar educarte apoyo para espiritual apoyo apoyo para conocerte eso es nada más poquito a poco poquito a poco uno va saliendo adelante pero si no das el primer paso y estás pensando en que tienes que cambiar al mundo que hay afuera para que tú seas feliz déjame decirte que eso nunca va a suceder así que mis amores el día de hoy fue muy reflexivo muy reflexivo sobre todo para mis mujeres bellas a mis hombres adorados que también hay unas estadísticas en cuanto al maltrato para ellos que wow me quedo asombrada así que por favor esto se trata desde el ser humano acá no hay género el que quiere dañar dañen y ahora no estamos para dañarnos los unos a los otros y menos por cuestiones de género a lograr el equilibrio el equilibrio que el planeta necesita para que nosotros podamos ser mejores seres humanos chicos los amo los adoro fue una maravillosa sesión nos vemos dentro de un ratico cuídense chao chao voy a mirar a ver si esto lo puedo sacar del en vivo que yo no sé en directo en facebook voy a quitar esto me vengo para donde mi muñeca yo salgo y regreso como host para poder cerrarlo vale vale mi dianita es que hay veces me sale y hay veces no me sale y no entiendo por qué por acá no por acá no es yo creo que acá y no me dejo de igual manera y no me dejo y no me dejo y no me dejo Gracias por ver el video